Hola amigos, el día de hoy me encuentro en el Café Libertario, en que ahí en Bogotá hay muchísimos planes para hacer. Entonces hoy los quiero invitar a que conozcan un punto de café que es inigualable en toda la ciudad. Acompáñenos. Bueno y ahora me encuentro con Yasmin, ella trabaja acá en Café Libertario y nos va a contar por qué Café Libertario es diferente a todos los demás. Hola Yasmin. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Mira, Café Libertario es un nuevo concepto que tenemos de cafecultura y de preparaciones, de variedades exóticas que no comúnmente se encuentran cultivadas en Colombia. Bueno, la finca queda en Cundinamarca, que está en Cacipapón y Cachipay. Cultivamos cuatro vegetales exóticos, como Becha, Típica, Borboncida y SL28. Y tenemos un microlote también orgánico, que es un castillo. Entonces, para mí esto es lo que nos hace diferentes.